Como el perro y el gato Oye, si a tu perro sacas a pasear no te olvides de la bolsita y gotellita de agua a llevar y así para que si calle limpia estarán ya estoy cansado de limpiar las cacas que dejan los demás porque estoy de mantenimiento en un hotel y cada día recojo las caquitas de los demás Yo creo que ya es hora de que se mentalicen lo que tienen que hacer Muchas gracias, mascoteros, buen fin de semana, adiós Muy buenas tardes a todos, queridos amigos mascoteros Estamos en Onda Cero en Como el Perro y el Gato, por supuesto Y mira, quita esta música un momento, Dani Solís que lleva la máquina en el día de hoy, hola Dani Solís Por supuesto, tener mascota tiene una serie de responsabilidades sociales porque los animales comen y descomen y cuando descomen hay que recoger los excrementos por un tema de salud pública, no solo por un tema de estética higiene o que nos siente mal Y voy a hacer un pequeño spoiler Hola Iván Cortés, ¿cómo estás Iván Cortés? Hola, muy buenas tardes, aquí estamos Hacemos un pequeño spoiler, muy pequeñito Que la gente no se entere de lo que hablamos Vamos a hacer una cosa para que os animéis a recoger los excrementos Sabemos que es algo desagradable pero queremos mentalizar a la gente y os vamos a dar solo un pequeño un pequeño pequeño, muy pequeño Ponle algo muy pequeño a la gente, muy pequeño Muy pequeñito Recuerda ir a la calle con bolsitas Exacto, recuerda ir a la calle con bolsitas Eso es importante, ¿verdad, Beatriz Ramos? Sí, porque, a ver, esto es una campaña que vamos a hacer de divulgación Sí, pero lo vamos a hacer Porque ya sabéis que la Fundación, aparte de ayudar a animales también lo que pretendemos es, pues, divulgar y concienciar a la gente ¿Lo puedes poner otra vez, así un poquito? No, que la gente se lo graba, ¿eh? Suficiente, suficiente, suficiente Esto antiguamente decía Ahora vamos a poner la nueva canción de los Backstreet Boys y ya estaba yo con el Radio Casé, con Playrec para grabarlo, o sea que ya mucha gente se ha quedado con esto, ¿eh? Totalmente, 608-354-383, 608-354-383 Estamos en Onda Cero en Como el Perro y el Gato Vamos a decir pistas sobre un animal Tenemos a dos amigas que luego os presento que, bueno, ya las conocéis porque andan por esta casa habitualmente Son dos genios, son Pili, Mili, Mili, Pili En realidad son María y Laura, Laura y María Lara, ¿qué tal, Laura, chicas? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, contentísimas de estar aquí contigo en Como el Perro y el Gato ¡Qué guay! ¿Que soy gemela o melliza? Somos mellizas Y, bueno, Laura tiene 7 minutos menos que yo pero, sin embargo, reconozco que tiene esa intuición de la naturaleza O sea, que eres la mayor Yo soy la mayor, ella es la Benjamina Jesús, bueno, son prácticamente dos gotas de agua Sí, sí, es lo que está Pues están aquí para acompañarnos y para pasar un buen rato dando de comer a los patos y lo que haga falta Este fin de semana estamos buscando al ave nocturna de mayor tamaño de la Península Ibérica ¡Uy, qué animal será este! El ave nocturna de mayor tamaño Un ave nocturna, es un pájaro nocturno Sí, señor Un precioso animal de unos 70 centímetros de altura de 2 a 3 kilos de peso y unos 2 metros de envergadura 2 metros de envergadura de punta de ala a punta de ala 2 metros de envergadura Tiene unos preciosos ojos de iris color naranja y unos grandes penachos en la cabeza que algunos confunden con orejas No son orejas, no son orejas Son como mi apellido, Penacho Penacho Estamos buscando un ave del orden estrigiformes de la familia de los estrígidos Y nuestro protagonista de hoy tiene en el hombre uno de sus mayores peligros ¡Qué raro! Pues si esos son todos los animales Sí, ya te hablaré ahora yo Los escopeteros les matan porque ven en ellos un gran competidor en la caza del conejo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bestias y qué incultos somos, hijo mío! Nuestro protagonista en realidad es el mejor aliado del campo aunque algunos escopeteros decidan que es un enemigo y por eso le maten ¡Qué bonito! Si tiene una escopeta y le ha disparado a este animal ya sabrá cuál estamos buscando porque te hace competencia con los conejos pero tú no nos llames Si sabe el animal llámanos a comoelperroyelgato arrobaandoacero.e o al whatsapp 608-354-383 para llevaros un maravilloso premio como va a ser por este vuestro programa y de Men for Sun Men for Sun Men for Sun Por cierto, el ganador del mes de marzo del concurso de Men for Sun ha sido Yolanda de Sevilla y su gata Lola ¡Qué maravilla! Me encanta la foto porque dice ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y está al lado con todos los productos de Men for Sun Y un corazoncito Una foto bien chula Ahora te vamos a mandar más productos todavía Por ejemplo las aguas de colonia para perros porque existen las aguas de colonia ¿Por qué no va a oler bien tu perro con un producto que no le altera que no le fastidia y que da buen olor? ¡Cete! Hombre, no leche va a arondar y que eso se refriega por un mojón cuando sale a la calle Hombre, por supuesto Sin embargo en estas aguas de colonia para perros son 10 fragancias frutales naturales que proporcionan un olor fresquito después del baño con intenso efecto de desodorante y no contienen alcohol ni alteran el sentido del olfato del perro ¿De qué los hay? ¿De qué los hay? Pues mira, te voy a decir por ejemplo ¿Qué te parece de canela, de manzana, de fresa? Fresh, fresh Ese es fresquito Para el verano También lo hay de limón de coco, de melocotón de mora, de talco y de vainilla ¡Te lo come! ¡Te come a tu perro! ¿Con pelo? El que más me gusta es el de talco Yo me echaría el de canela Sí, sí pH 7 adaptado a la piel del perro apto para uso frecuente aguas de colonia para perros de Men for Sun Men for Sun Ya lo sabéis Lo mejor para higiene salud y belleza de tu mejor amigo Como el perro y el gato Carlos Rodríguez Recuerda ir a la calle Con bolsita Carinado, galopar Discutir o no pensar ¿Qué me cuentas, Iván Cortés? Mira, quiero que te cuente algo Te voy a contar una historieta graciosa Tú sabes que hoy en día las cámaras están por todos sitios y ya no puedes hacer cositas sin que nadie te vea Totalmente Porque seguro Seguro que hay alguien que te pilla Sí, sí Que te está viendo en ese momento Bueno, pues en Michigan un señor entró en una tienda de animales ¿En Michigan? En Michigan United States Fíjate, no sé dónde cae Y Linoise, a lo mejor Sí Cerca de Linoise Según a la derecha Y resulta que este señor estaba ahí en la tienda y aprovechando un descuido de los cuidadores de la tienda pues aprovechó para meterse en el pantalón una pitón ¿Cómo? En la huevada ¿Qué dices? Para llevársela O sea, un tío entra en una tienda de animales En Michigan Y dice, me voy a llevar una serpiente pitón O sea, algo pequeñito Alguien que no me vean Ahora que no me ven Michigan es el estado Y se lo metió en los pantalones Sí Ahí dentro Sí, en lo que es en el paquet La serpiente medía un metro y medio Pero vamos a ver Eso se nota, tío Un metro y medio Le llamaban el hombre ¡Hija! El hombre del WhatsApp blanco Era un señor ahí con la pierna ahí muy marcada Pero a ver ¿Se mete a la pitón? Pero nadie se dio cuenta ¿Cómo que nadie se dio cuenta? Nadie se dio cuenta O sea, si no fuera por las cámaras que pillaron esto y la policía que ha difundido las imágenes para saber quién es para recuperar el animal pues él llegó a la tienda fue al mostrador tan tranquilo ¿No? Nadie le dijo nada Le dijo a la señorita de allí ¿Eso de ahí es todo suyo? Sí, sí Todo mío Señorita No tengo nada que pagar pero había cogido un ratón de 6 dólares y por eso coló porque nadie se dio cuenta de que lo que venía a comprar era un ratoncillo de 6 dólares y se llevó la serpiente en la huevada Pero le pillaron No la han pillado todavía ¿Todavía no la han pillado? No, la gente lo está buscando ¿Qué me estás diciendo? En las imágenes no se veía claramente quién era Bueno, tontos y gente rara los hay a las 3, a las 4 y a las 5 de la tarde ¿Qué pena que no hay de un bocado? Las hay en Michigan hay tontos en todos lados Me estoy flipando de verdad La gente hace cosas muy raras Bueno ¿Qué os iba a decir María y Laura? Laura y María ¿Vosotras que domináis la historia de la humanidad como si fuera pues no sé el día a día de vuestras vidas ¿Qué cosas hay una, pequeña y corta que tenemos media hora que os sorprenda del tema de los animales en la historia? ¿Qué, de todas esas cosas que sabéis que sabéis 180.000 ¿Cuál es la que más os sorprende del tema relación animales con personas? Yo sé alguno que con su caballo alguno con su perro no quiero induciros Sobre todo cómo las decisiones políticas en determinados momentos se han tomado gracias a los animales y siempre en un sentido constructivo y de aportar esa humanidad que las mascotas tienen Por ejemplo Carlos III que podemos decir que tenía un trastorno obsesivo un punto que la familia comía cenaba solo mantenía un ritual clínico a lo largo de todas las jornadas de levantarse a la misma hora beber los mismos tragos de agua y tomarse pues la misma jícara de chocolate con los únicos con los que mostraba una cordialidad y espontaneidad habitual en el resto de mortales era con sus perros cenaba rodeado de los mastines ya estuviera en Aranjuez o estuviera en el Palacio de Madrid O sea este nuestro querido Carlos III tenía que tener un toco algo similar Es el que se quitó el sombrero en la puerta de Alcalá Es que además para alcalde de Madrid que decían sin embargo se reía de los madrileños porque decía son como niños lloran cuando se los lava pues anda que él en el Alcázar ya Palacio Real tampoco tenía un aseo formidable Bueno porque no quería No había agua corriente Porque no quería Si no esto se monta el agua corriente con cinco echándoles garrafas Sin embargo ahí queda como prototipo del despotismo ilustrado nunca mejor dicho Y junto con eso el trato de los animales con los niños porque un protagonista sin duda del cuadro de las meninas junto con la infanta Margarita y sus amigas y lacayos es el mastín Hombre Es esa bella criatura sin vanidad a la que Velázquez le dedica un primer plano mientras que los reyes Felipe IV Alberto y Mariana de Austria están difuminados en un espejo Sin embargo el mastín está en primera fila Sí Por cierto precioso ejemplar el del cuadro de las meninas Y sabe que hicieron en la segunda en la dos hicieron una reconstrucción del cuadro en vivo ¿En la dos? En la dos Y el perro se hizo caca ¿Qué dices? Sí, aprovechó el momento Porque ahí en el cuadro no hace caca porque está Hombre No necesitaban las meninas no necesitaban bolsitas Efectivamente ¿Algún animal más? Porque por ejemplo Hitler tuvo un gran amor por los perros hubo muchísima gente de mejor o peor calaña pero siempre han tenido relación con los animales ¿Alguno más que os sorprenda? Pues Calígula que llegó a nombrar cónsul de Vitinia a su caballo a Inquitatus precisamente Vitinia que es un paisaje que aparece en una de las novelas de María El velo de la promesa y además es que los caballos son los animales predilectos de María y míos de pequeñas tuvimos a nuestra mascota una burrita que se llamaba Rociblanca que nos regaló nuestro abuelo Ángel Rociblanca nuestra primera amiga parece un nombre de aceite Rociblanca que bonito nos acordamos de ella y de su tierna mirada pues prácticamente todos los días que guay bueno pues aquí tenemos todo lo que queráis para responderos para que opinéis 608-354-383 608-354-383 y comoelperroyelgato arrobaondocero.es comoelperroyelgato comoelperroyelgato ¿estás planeando tu próxima escapada? ahora es el momento de reservarla con la oferta de Ryanair con hasta un 20% de descuento en un millón de asientos visita Ryanair.com y elige entre más de 200 destinos desde playas de ensueño a vibrantes ciudades europeas Ryanair más opciones precios más bajos gran servicio disponibilidad limitada visita Ryanair.com ¿sabías que la bodega más antigua del mundo se encuentra en Armenia? data del año 4100 antes de Cristo Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan te cuentan en Onda Agraria toda la actualidad del campo sábados y domingos a las 6 de la mañana en Onda Cero surtido de ibéricos Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas queridos oyentes nos haría mucha ilusión que vinierais a participar en el programa viéndolo aquí en directo tenemos asientos libres para que venga gente a la risa sí porque es que esto del humor es como el sexo con más gente que tú gana muchísimo surtido de ibéricos los viernes por la noche a la una y media ven a ver el programa envía un e-mail a públicosurtido arroba onda cero punto es te mereces esta radio Onda Cero tu radio cariño tenemos que instalarnos una alarma ya y eso ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma uff están bien sí por suerte no estaban en casa podían haber entrado perfectamente en la nuestra protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al 945 45 45 o calcula online en seguritasdirect.es recuerda 945 45 45 Ángel Javi Andrés y María los cuatro finalistas ya están preparados la voz más vista de los últimos tres años llega a su fin con actuaciones en directo de Sebastián Yatra Manuel Carrasco Melendi Juanes y Alejandro Paz la final de la voz el miércoles a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3 Pues aquí seguimos en Onda Cero en Como el Perro y el Gato 15, 14, 13, 14 en la Comunidad Canaria y llega el momento de concursar con alguno de nuestros queridos amigos que forman parte del equipo del programa porque todos sois el programa vamos a ver quien toca hoy Antonio de Madrid Antonio buenas tardes Hola buenas tardes Antonio que tal estás tío bueno te has metido en un bidón no estoy en una habitación joder tío tienes una voz una habitación con barrica de madera pero perdóname o sea tú te escuchas dos veces o sea con esa voz que tienes profunda tío hombre la verdad pero dice todo el mundo y encima el mamón del solís te pone ahí un rever que parece que estás dando misa es que yo lo imagino que mide 2 metros 40 Antonio a ver esto bueno miro 2.25 ah bueno pues por poco por poco que jodido que no que es mentira que no que miro unos 72 como mucho es más que suficiente tío pero los quiere tendr unas canoas que no vea ¿no? más o menos el 44 sí espérate mira en eso si se ha acertado mira el 44 se ha acertado macho bueno estamos hoy adivinatoria escucha soy bajito pero tengo unos pies muy grandes uno bueno cayuco o canguro más bien escúchame una cosa es que Dani Solís está como muy enfervorizado ¿sabes? nuestro realizador técnico que es un crack y dice dile a Antonio que hable ya verás lo que le voy a hacer di lo que quieras habla un poquito hola queridos amigos hoy voy a presentaros no mira 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 espera un momento no un momento espérate que se ha venido arriba Antonio mira ojalá espera espera empieza ahora ojalá estas palabras las hagáis vuestras y las promulguéis amén amén impresionante la cope la misa casi me da casi me da reparo casi me da reparo hacer el concurso tío después de esta seriedad y esta que bonito por cierto pedazo de entrevista que le hizo nuestro querido Evole al Papa sí sí tremendo hombre sí ¿tú la viste Antonio? la entrevista no no la vi pues te lo recomiendo seas de un lado seas de otro seas católico no lo seas es verdaderamente interesante tío pero hablaron de los animales también o no pues de animales creo que al final sí algo algo tocarían porque le preguntaron muchas cosas yo lo tengo que volver a ver ahí sí dijo algo espérate bueno si alguien de los que nos estáis escuchando recordáis cuál fue el epígrafe o el contenido sobre el tema de animales decídnoslo por favor por ejemplo que si pueden entrar las iglesias hombre yo eso lo he comentado muchas veces Antonio lo que pasa en principio no tienen por qué no entrar ¿a eso le llaman una exhortación? ¿puede ser? se puede una exhortación yo siempre lo he comentado en el programa que mi tío mi tío mi padrino era sacerdote mi tío Francisco y allí en el pueblo la iglesia las puertas estaban abiertas y allí entraban todos los feligreses del pueblo incluidos los perros o sea los perros entraban además era alucinante pues se ponían en la parte de atrás de la iglesia en un empedrado que había dentro de la iglesia y estaban allí tan tranquilos nosotros en la iglesia de la ermita con Bea entramos con Lani por supuesto y nadie dijo nada le echó un vistazo y salimos no sé qué pensará el papa pero desde luego hay muchos que no le dan ningún tipo de importancia porque son seres vivos así de sencillo Antonio ¿estás preparado para concursar? sí porque no te quiero dar mi idea religiosa o lo que pienso no pero puedes decirla sí dilo que a lo mejor coincide es que no creo en el papa y no creo en ¿y en la mama? mira creo más en la mama que en el papa bueno dicho lo cual primera pregunta para Antonio de Madrid Antonio con esa pedazo de voz nos gustaría que nos dijeras el nombre de cinco animales más pequeños que la uña del dedo meñique vamos a ver un piojo un piojo un animal una pulga también muy interesante un chinche una chinche pulga piojo chinche una mariquita tiene que ser una mariquita muy reconcentrada porque hay una mariquita no 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 una mariquita enana más pequeño que una mariquita pues vamos a poner un pulga piojo chinche chinche un vamos a una garrapata antes de comer una garrapata en ayunas y una pulga no la pulga ya la has dicho la primera la garrapata en ayunas entra pero tienes que ser en ayunas bien a garrapata en ayunas aceptamos porque es que la garrapata cuando se ponen a comer es como una bichuela pueden llegar a parecer una uva ¿sabes? entonces vamos a ver vamos a decirte otro nos queda uno Antonio más pequeña que la uña puede ser un hormiga la hormiga ¡una hormiga! ¡es correcto! la hormiga argentina sí señor que es muy pequeña la marabunta es muy grande pero la marabunta es una es una conjunción de muchas hormigas en manifestación segunda pregunta para Antonio que está sembrado y queremos saber el nombre de tres animales no uno ni dos sino tres animales que tengan el pelo largo así el pelo largo un orangután sí un caballo un caballo sí Iván Cortés yo creo que vale ¿no? sí has dicho dos y vamos a decirte otro vamos a sí has dicho pero hay más otro équido que tengan el pelo largo otro más otro équido ya he dicho caballo pero otro de la familia el burro el burro que había dicho la culebra la yegua ah la yegua el burro el burro no no ya está perfecto el burro el burro rico el pollino también y tercera y última que no es pregunta sino prueba muy complicada es o canción de animales o chiste de animales con qué nos deleitará Antonio él nos lo dice o una parábola o un señor Antonio desde Madrid nos iba a cantar la de Mozart la de las gallinas que empiezan y tal pero al final le digo que eso es muy corto y entonces no pero por Dios tío tú sabes que el programa es muy corto te lo agradecemos que sea corto algo de Mozart nos daría la vida mira esto pero qué capacidad qué capacidad vocal que yo estaba escuchando la polifonía de una orquesta Antonio por Dios tío vente un día pero vente un día macho perdóname este programa necesita aire fresco por un momento parecía que había puesto un disco José Luis Cobo yo creía que estaba a punto de poner un huevo tío se ha metido en el papel totalmente sí pero ya está bien está bien fuera coña que ha estado muy bien tío de verdad te has tirado al río estipendente esperad una adivinanza sí venga si sabéis cuál es el animal que come con las patas encima de la cabeza el animal que come con las patas encima de la cabeza el piojo ¿eh? el piojo vale pues otra más ¿cuál es el animal que pare con gritos? que pare con gritos el congrio ¿qué mamón? espera tengo que decirte una verdad esto yo no lo entendía ahora lo estoy corriendo la primera la he pillado yo la segunda la he pillado Dani que me la ha dicho por los cascos ¿pero qué? ¿por con gritos? claro que pare con gritos un animal que pare con gritos ¿cómo dirían las crías del congrío? a un congrito sí claro somos los congritos ricos de comer oye Antonio de verdad vente un día tío ¿qué pasa? vente un día seguramente os estamos comunicando yo hablo con vosotros por el whatsapp y pero venir no quieres venir sí no sí sí vente un día tío y nos hacen directo a la gallina de moza perdóname espérate que están muy insistentes Bea y Dani que están muy revoltosos hoy hombre por Dios no 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 aquí en entrevisto Jordi Évole el otro día me dicen que haga esta pregunta ya os la he hecho ¿para qué? oye ¿tú conocías la canción de los chichos? o sea a mí a mí los chichos me gustan más que los chunguitos porque los chunguitos me gustan menos hombre eso es como los rolling y los Beatles te separan o eres de los chachis de los chichos de los chichos o eres los chunguitos los chachis hubieron faltado los chachis o los chispis sí sí está muy bien venga a ver si algún día me paso por el programa y nos conocemos porque me apetecería conoceros Antonio de verdad y sabes una persona que estoy haciendo mucho por bueno para que conozcamos un poquito como tenemos que estar con los nuestros mascotas y con ellos y con la gente y no sé lo intentamos Antonio lo intentamos pero de verdad ni más ni menos escucha mándanos un día un whatsapp o un correo y nos dice oye que quiero ir y ya está y te dice vea lo que tienes que hacer y te vienes tú solo o con quien quieras ¿vale? abrazo y te mandamos regalaco Molto grache Molto grache bambinos ¡Ah! Andiamo Arrivederci Arrivederci Oye que pedazo de musicalidad tenemos hoy España es lo más profundo que nadie crea nada que no estamos haciendo ningún tipo de propaganda electoral Dios me libre esto es bonito dale un poco para arriba vente misiana 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 vente misiana 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 que yo te quiero que cambio Toma Hernández ¿con qué te sientes más cómodo? con la de bonita bonita claro pues ya te has quedado sin la ICDC no me importa en absoluto me gusta la sintonía también oye pues ya está Dani cambiamos PG Pablo de lo que es ICDC a lo que es Viva España ¿sabes? ya está vamos a ir haciendo cambios Hernández tengo una consulta que te voy a leer dígamelo hola soy María José en realidad yo soy Carlos ya lo sabes esto es normal tengo un caniche toy de casi seis meses y muy rica supongo que será muy simpática pero si la coges y ella no quiere porque está a gustito o no quiere que alguien la coja en brazos gruñe y se tira para morder ¿se le pasará esto? muchas gracias es una pregunta con intríngulis caniche toy seis meses muy rica pero si la coges y ella no quiere gruñe y se tira a morder ¿se le pasará esto? muchas gracias y pone dos corazoncitos al final lo cual agradecemos pues caniche toy tiene que ser riquísima seguro vamos para mí es una yo creo que es de los perros que más me gustan estoy a ver entonces ¿se le pasará? pues probablemente no he de decirle que lo normal es que suela ir a peor entonces hay que tomar medidas ya para que esto no vaya a más o sea puede pasar de caniche toy a Godzilla el animal sí más o menos entonces lo primero importantísimo es que no intenten hacer que el animal tolere ese contacto y que se le coja a base de regañarle a base de cogerle de esfuerzo de intentar someterle porque entonces las cosas deberían ir todavía peor lo mejor es intentar habituarle poquito a poco para esto lo ideal es por ejemplo coger un premio y entonces simplemente hacerle ademán como que le vamos a coger y mientras estamos haciendo eso justo dándole un premio e ir poquito a poco avanzando hasta que podamos cogerle en brazos para que asocie que ese contacto en vez de suponer algo incómodo o algo que le va a hacer dejar de estar haciendo lo que quería descansando lo que va a hacer es suponerle un premio esto no es difícil pero muchas veces recomendamos hacerlo con ayuda de un profesional para ver muy bien los pasos a seguir identificar el lenguaje del perro y en función de todos estos aspectos por determinar qué grado de avance se puede ir haciendo en cada sesión por así decirlo de ejercicios para que todo vaya lo mejor posible exacto y lo que tenemos que pensar y lo que tiene que pensar María José que es la que nos escribe es que evidentemente el animal tiene 6 meses es un cachorro está formando todo lo que será su conducta de adulto y que ahora es el momento de intervenir en estas cosas pero siempre como bien dices auxiliado asesorado por profesional porque muchas veces ya no es que no sepamos o no seamos capaces de hacer lo que nos dicen sino que como bien dices hay que estar atento a cómo va reaccionando y eso una persona que no tenga práctica pues evidentemente no sabe si está el animal bien o mal yo creo que esto tenemos que ir acostumbrándonos cada vez más la gente tiene muy claro que tiene que ir al veterinario clínico cuando el perro tose tiene diarrea se le rompe una patita pero todavía no nos hemos mentalizado de que hay que ir al especialista en etología en comportamiento cuando pasan estas cosas vamos mejorando tú crees porque tú llevas ya un rato de todo hay pero bueno en principio sí que parece que ha habido más conciliación y sobre todo bueno pues entienden que estos problemas pues no son una cosa de una técnica sencilla y rápida y bueno pues ya digo hay un poco de todo pero sí que se va avanzando vale guay Hernández te agradezco tus comentarios consejos como siempre y eso que María José que escuche lo que hemos dicho y que coja un profesional cuanto antes ahí está adiós Bonico madre de Dios qué ritmo tenemos hoy María Laura algún pequeño apunte para terminar recuerdo de la historia tenemos un minuto y poco dispara en nuestro breviario de historia de España María y yo analizamos el caso de muchos personajes españoles que han sido amantes de los animales y vamos a citar el caso de la filósofa María Zambrano que llegó a ser premio príncipe de Asturias en 1981 y premio Cervantes en el 88 pero tras pasar por diversos países exiliada con motivo de la guerra civil que esta semana se ha conmemorado el 80 aniversario de su término pasó por Francia Estados Unidos Cuba México Puerto Rico se instala en Roma con su hermana Araceli y 70 gatos superaba así a los 57 que llegó a tener Hemingway y por un vecino airado se tuvo que trasladar de casa con 13 gatos que entonces sobrevivían porque no le gustaban al señor los animales pero no dejó a sus gatos en Suiza volvió a tener nuevos gatos y ya con la democracia volvió a España y hoy su tumba es custodiada por esos gatos que fueron sus leales compañeros que maravilla gracias chicas nos veremos en más programas gracias Iván Cortés gracias Dani Solís gracias Beatriz Ramos sin ti no sería nada este programa y gracias a todos los oyentes el día de mañana será a las 14.30 13.30 en Canarias cuando nos escuchemos besos abrazos y demás muestras efusivas gracias a todos los oyentes gracias a todos los oyentes